Marco Masieri, manager de la novena italiana de béisbol, comentó que la falta de mejores pitchers les imposibilitó avanzar a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2017 en el encuentro contra Venezuela. Y señala que ambos equipos dieron un gran juego por lo que se siente orgulloso del partido y desempeño que llevaron a lo largo del torneo, ya que este encuentro con Venezuela fue su último juego como manager de la selección italiana de béisbol. Venezuela obtuvo su pase a la segunda ronda al superar a Italia 4-3 en el juego de desempate del grupo D disputado en el estadio de Charros de Jalisco. Omar Vizqué, el manager de la selección de Venezuela, resaltó que todavía pueden jugar mucho mejor de lo que han hecho hasta ahora, ya que sabe que los siguientes encuentros serán más competitivos. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.